El ramote buchón y la chingada, güey, y el pinche vato, infiel. Hablando de San Valentín y las cosas bonitas de la vida. Sí, ahora un poquito más bonito porque ya no, yo me des, ay, es que las experiencias, una disculpa, una disculpa, una disculpita, oye, pero sí, bueno, es que lo que iba es que es muy bonito de que las dates y todo, y pasarla súper bien, y enamorado, y todo lindo, todo lindo, pero también hay mucho eso de que, como una fachada, ¿no? De que te llevan a comer y así, y el ramote buchón y la chingada, güey, y el pinche vato, infiel, pero bueno. Pero el capto, yo siempre, espérate, una vez vi un meme que decía algo así de que, este, el 14 de febrero, o tal vez yo lo hice, ah, de que, pobre, es que se tienen que repartir entre tantas, porque al final del día, güey, obviamente es un día para que te des cuenta de la realidad de las cosas, porque, obviamente, si tienen más de una, ay, güey, si tienen más de una, y pobrecitas las que no son la mera buena, o sea, tipo, ahí te das cuenta de tu triste realidad de la vida. De que no puedes ser muy ocupada. Es que en el día no está contigo, ni en la noche. Sí, o sea, es como que, ahí te das cuenta, o sea, de que, cómo repartió su día, tienes que estar al pendiente, literal, es un día, desde que amaneces hasta que anoche, es de, a ver. Mándame foto. Sí, de que, de que ese día bien monitoreado, para saber qué pedo, güey. Porque si hay más de una, ahí te vas a dar cuenta. O sea, los tiempos no los puedes repartir entre tantas, la verdad, es un día. Sí, y si ese día no está contigo, si ese día tú, o sea, por alguna razón de la vida sospechaste que hizo otra cosa aparte de lo que rutinariamente tenía que ser. Ay, pero se las idearon, o sea. Ay, pues ahí está. No, sí, pero ahí, o sea, ese día es muy evidente, Daniela. Digo, a menos que tengas como cuatro, pues ya está, cabrón. Pero si tienes de que dos, güey, pues yo creo que una en la mañana. No, desde la mañanita te tienes que, ponte pilas. Ese es un día en el que nos podemos dar cuenta de la realidad. Y quien ocupa un lugar, también se da cuenta de la realidad que vive. O sea, es correcto, o sea, si de verdad no saliste o no hiciste nada de que me vayan entonces es porque, amiga, te están poniendo los pernos. Es una, o sea, digo, sí puede ser que el vato, como tú dices, pueda cumplir con dos, una en la tarde, pero, pues, güey, prepárate comida, prepárate cena, prepárate desayuno. Y, pues, si no te preocupes con cualquiera de esos tres, obviamente, los cuernos son seguros. Digo, no es por mala onda, pero es lo más seguro. Ahí sí. Y, bueno, es un día del amor y de la inmediata. Ya sé. Ahí debes tener la realidad. Oye, ¿tú qué onda? Cuéntanos cuál es tu día ideal o, no sé, o sea, tu anécdotas más bonitas. Real, si es que me digan todo ese día, para estar segura de que estoy a salvo. Sí, güey. O sea, creo que los días de San Valentín, neta, neta, yo sí me pongo así de que, aquí me voy a dar cuenta de la realidad. Ni tal, Gloria. Sí, güey, obvio, obvio. O sea, pues, ni qué, qué. O sea, tipo, ese día es como que vamos a ver qué hay de desayuno, vamos a ver qué hay de comida y vamos a ver qué hay de cena. Y, pues, en la mediatardecita y meriendita también al pendiente. 24-7 ese día. En la meriendita también, güey. Claro, pues, te puede ir, güey. O sea, te puede ir, me refiero a que, no sé, ahí te das cuenta. O sea, es un buen día para que tú detectes, ¿verdad? Sí. Digo, cualquier día puedes andar ahí como, Gloria, de que meriendita y todo lo que estás haciendo, pero Valentín es como que es justo. No, pero la ley de Valentín es obvio. O sea, obviamente. Porque, o sea, o te atiende a ti o atiende a la otra. O a las otras, ¿verdad? Uno nunca sabe. Ajá. Y si quieres atender a las dos, ahí lo detectas. Entonces, bueno, es un buen día. Pero hablando de cosas bonitas de la vida. Hablando de cosas bonitas de la vida. Porque capaz de aquí nos están viendo. No, pero enamorados. A mí sí me gusta, digo, fuera de ese tema, a mí sí me gusta que haya como que sorpresas, ¿no? De que, pues, desde que amaneces. Es que, literal, a lo mejor lo detecto o lo pongo en ese parámetro porque a mí me gusta que desde la mañanita, o sea, literal, es como que empieza el día de San Valentín. Sí, güey. Y con que te sorprenden, algo que te sorprenden desde la mañana, tipo, y como que, pues, obviamente, vives ese día del amor y la amistad. Y, literal, pues, obviamente, sí, que concluya en algo lindo, ¿no? O sea, de que todo el día. En un bebé. No, no tanto. No tanto. O sea, tipo, literal, que concluya en algo como una cenita romántica, deli. Ay, sí, güey. No sé, me gusta. O sea, me gusta. Bueno, yo siento que estoy, yo con la papá, una disculpa. Siento que estoy muy cursi. O sea, yo la verdad me encanta y así como que todo detallista me gusta, güey. A mí, yo creo que mi Valentine's ideal es como una cena, pero, güey, que en todos los aspectos sea algo bonito, ¿sabes? O sea, incluso de que cuando traen, no sé, el postre, que diga algo bonito. O sea. No, cásate conmigo. Ajá. De que un anillo con muchos diamantes. Digo, es genial. Esos detalles me encantan. Y más, güey, sí, o sea, ves afuera y está la Torre Eiffel, o sea. No, güey. No, o sea. Wow, wow. Ajá. No. Digo. Bueno, porque sería el mejor tamalentín. La verdad, sí, sí. No, la verdad, digo, fuera de broma y ya de todo esto de París y el diamante y no sé qué, o sea, sí me fico mucho como que en los detalles, ¿no? Desde un mensajito a la mañana de, ay, no sé, ay, me viene enamorada. Eh, buenos días, hermosa, feliz, amalentín y que te quiero. O sea, eso, güey, es como que puta, o sea, wow. Cuero. Cuero, ajá, cuero. Cuero. Cuero.